Saludos, soy Emanuel Hernández y en esta ocasión les vengo a hablar de un muy buen material que es este Caos, Cosmos y Cataclismos de Oculto, banda de Doom Slodge, este, híjole, que definitivamente me voló la cabeza, esta, esta muy buena banda, este muy buen concepto o proyecto, como quieran llamarle, este, pues bueno, me llegó cortesía de Mexican Steel, normalmente yo había estado haciendo, pues bueno, varios unboxings y me hubiera gustado hacer un unboxing cuando llegó este material, este, pero dije, ya, ya, chale de unboxings, hice como tres en este año creo, entonces, a pesar de que me gusta mucho mostrar las cosas cuando llegan y a pesar de que a ustedes también les gusta tanto como a mí el chisme, pues bueno, dije, vamos a dejarlo, tiene poco que llegó, pero definitivamente me gustó muchísimo por, por, por varias cuestiones este, este material, también me gustaría agradecer al licenciado metálico Iván por estos otros que también me llegaron, que es Black Brigade, también bien, bien interesante, bien bueno este material, que reseñaremos y prometo que serán las primeras reseñas del próximo año, así como el Split de Human Head y BDIS, un concepto bien, bien interesante, del que, del que, del que ya hablé, ya hablé acerca de, de Human Head en un, en un video anterior, este, pero pues bueno, da todavía para más y este material también, pero, eh, decidí empezar con, con oculto por, eh, por la razón de que, pues bueno, eh, es un muy, muy buen material, es un, un EP, pero que, híjole, este, este, está en la frontera entre el EP y el FULL, porque pues está bastante, bastante bien trabajado, bastante, bastante largo, este, el, el, el material, y muy, muy interesante, y sobre todo por el hecho de que el, el disco, pues bueno, la, la agrupación está conformada por dos personas, que en sí me recuerda un poquito a, a Terror Cósmico, banda que, saben que, 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 que me encanta, eh, esta, esta, eh, esta cuestión de ser únicamente dos músicos, pues bueno, los obliga a dar, a dar todo, a este, a imprimir la música de una fuerza bien, bien especial, en vez de cuando son cuatro, cinco integrantes, y también, pues bueno, un poquito jugando con el, con lo que era el concepto del, 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 del Power Trio, pues bueno, yo los denomino Power Duos o Power Duplas, y pues bueno, aquí tenemos, que es el señor, este, Adán Najera, en el bajo y la voz, y, eh, Gerson Paredes, en la batería. ¿Algo aquí les puede saltar un poquito? Pues bueno, sí, eh, no hay guitarra, pero créanme que no lo van a echar en falta, y quiero aprovechar este, este video, para hablar, pues bueno, también de la importancia del bajo en el metal, muchos, eh, y ya se hizo como una especie de, de chiste, el decir que, que, que el bajo no se escucha, y que los bajistas, pues bueno, son las, este, las personas menos valoradas dentro de las agrupaciones, este, algo con lo que estoy completamente en desacuerdo, y, de hecho, y me acabo de darme cuenta, curiosamente, que de fondo, tengo, eh, el disco de Rush, All the World's Stage, que precisamente, pues bueno, quienes no conozcan a Giddy Lee, este, pues bueno, saben que es un bajista, este, tremendamente excepcional, así que si ustedes no aprecian el sonido del bajo, pues bueno, déjenme decirles que ustedes están un poco perdidos, el bajo es también, pues bueno, eh, la guitarra largota, que algunos dicen, bueno, bueno, eh, vamos a escuchar, este, este, este material, y al final me gustaría hablar un poquito de lo que es, pues bueno, de lo que es para mí, eh, el bajo, chequen nada más, únicamente bajo y batería, un bajo distorsionado, chequen nada más la fuerza que puede tener, estamos escuchando, pues bueno, el, el tema barbatos, y, me gustaría también checar, que vean aquí, pues bueno, todo, todo lo que es el concepto, gráfico, este, este, esta es la parte de atrás, la tenemos aquí en la parte de adelante, este, este esqueleto con astas de venado, que me refera, pues bueno, también un poco la, la cultura, este, ay, se me fue el nombre, este, una cultura mexicana, de los tarahumaras, no, de los mucholes, que precisamente hace mucha, mucha alusión al venado, como un, como una entidad espiritual, también, pues bueno, por ser deshonora, pues bueno, la danza del venado es, es de ley, y pues bueno, se usan tocado precisamente, como, como, como esto, entonces, es muy, muy interesante, aquí, pues bueno, también podemos ver, la serpiente, algunas plumas, aquí, volando, es un, una portada bien, bien chida, definitivamente, y bueno, a pesar de ser, únicamente, los instrumentos, siento yo, que no hace falta, nada más, la contundencia, el ritmo, acá, el groove, el timing, como quieras decirle, se permite un disco, bien, bien bueno, para escucharlo, este disco, lo pueden escuchar, de forma incidental, y disfrutarlo mucho, y también, clavarse en él, y disfrutarlo, todavía más, y les digo, eh, y no sé, si se me tome a mal, el compararlos, precisamente, con, con terror cósmico, que es también, un, un grupo de dos, vamos a, a sacarlo, acá lo tengo a la mano, también, su último disco, y pues bueno, saben que, que, terror cósmico, es una banda de dos, también, en este caso, guitarra, y batería, este, que también, tienen un, un sonido también, así como, como, este, este, este Doom Slodge, se me haría, se me haría bien interesante, eh, por ahí un trabajo, un split, entre oculto, y este, terror cósmico, y si se pudiera, pues ver un palomazo, entre los cuatro, imagínense, dos baterías, y una guitarra, y un bajo, eh, que tienen, la, la fuerza suficiente, para no necesitar, otros instrumentos, sería un macho, bien, bien, cabrón, es uno de mis sueños, guajiros, desde que escuché, este disco, pero bueno, ojalá, que algún día, lo llegue a ver, cheque nada más, cheque los sonidos, que puede proferir, un bajo, un bajo, este disco, este disco, tiene un sonido, bien, 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 interesante, vamos ahora, con el siguiente tema, yo no quisiera, adelantarlo, pero, tenemos que escucharlo, vamos a escuchar, ahora, transmutación, un sonido, que a muchos, también, les puede recordar, a Cliff Burton, obviamente, obviamente, Gracias por ver el video. Híjole, definitivamente no necesitan nada más, de hecho el ponerle guitarra a estas canciones sería demeritar completamente el trabajo, son completamente innecesarias y créanme que para mí es increíble y es totalmente, sí, completamente increíble el decir eso, ¿no? El decir que las guitarras son innecesarias. Es precisamente eso lo que más me sorprendió de este disco. Y pues bueno, me estoy enfocando mucho también en el bajo y la verdad es que no me gustaría tampoco demeritar el trabajo del señor Gerson Paredes, que pues bueno, le da un toque también muy especial a los ritmos, a la batería en este disco. Y hace algo que yo no puedo hacer cuando topo la batería, que es contenerse, matizar. Bueno, matizar sí me gusta hacerlo, pero el llevar este ritmo tan conciso, tan compacto y tan exacto es algo que yo no puedo. Pero yo normalmente acabo metiendo redobles, acabo haciendo otras cosas y me es muy difícil tener esta capacidad de crear ritmos casi hipnóticos. Y vamos ahora con Chome. También este, el tercer track también muy interesante que aquí, como pueden ver, ya no está dependiendo tanto de la distorsión. Tiene un sonido más suave al inicio. Y me encanta el sonido que tiene la batería también en este track. Ya podemos apreciar el sonido del ride y del bombo. De una forma, un sonido cristalino. Ahora viene el parte fuerte. Más o menos sobre lo mismo, pero imprimiéndole más fuerza. Y ese bajo con un efecto, aparte de distorsión, me imagino que debe hacer un poco de frost. Mucho reverb, sonido completamente vibrante. Mucho reverb, sonido de un gran gracema. Mucho reverb, sonido de un gran gracema. Vamos ahora a escuchar un poco de El Nahual, un cuarto tema. Cabe recalcar también que toda esta, toda esta obra, todo este concepto, este etéreo oscuro que tiene el disco, también me gusta muchísimo, me gustan mucho estos temas. Como les digo, la psicología de la portada, o sea, regreso también con la portada, este, ahorita que la estaba viendo acá de Arreopa, así como que lo lequecito, bueno, también note que puede ser como un ojo, este, el ojo del alma, eh, los ojos como ventanas del alma, etcétera, etcétera. Y volviendo a que, pues bueno, el bajo es el alma del rock. Este, y aquí oculto nos ofrece un sonido descarnado, es decir, solo el alma, solo la parte, la base rítmica, la estructura principal, todo lo que puede... Florecer de esto, que es lo que nos muestran aquí estos señores de, de oculto, que también, pues bueno, tiene mucho que ver con, con el nombre del grupo oculto. Florecer de esto, la parte, la parte que no muchos ven, de hecho, ahora que lo pienso, el nombre de oculto también podría ser por eso, y esto ya es cosa mía, este, precisamente, ¿no? El mostrar la parte oculta, ¿no? La parte que muchos no aprecian, todo el mundo se va con, este, al ver un grupo se va con, con la, con los guitarristas, con los vocalistas, ¿no? No, no se aprecia mucho lo que es la batería y el bajo, pero aquí, pues bueno, sí me lo están mostrando. Digo, no sé, estas son diferencias mías, no sé si realmente se llamen así por eso, pero tendría mucho sentido. Bueno, ahora vamos a escuchar el gran colapso, el tracto por 5. Y también con algunos efectos bien interesantes. Que chequen también, o sea, la, la batería, o sea, dando, dando todo completamente contundente. Es muy interesante también, en, en cuestión de, de los tiempos que utiliza, también me resulta bastante, 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 bastante. Bastante, bastante, interesante y bastante propositivo. Son tiempos bastante, bastante complejos. Tremenda forma de cerrar el disco, aunque el disco no cierra ahí, pero, este, cierra muy propiamente con un track en vivo. A modo de bonus track, llamado, ceremonia cósmica, en, eh, sesión EFESTO. Con, un track en vivo. Nada más para que chequen. Tiene todo el feeling, este, de, de, de un, de un track en vivo, obviamente. Muy, muy interesante, pero, bueno, pues, bueno, ya como conclusión de lo que es la parte del disco, lo que podemos decir es, eh, hace precisamente honor a su nombre, eh, el nombre de la banda, Oculto. Es un, un, un disco que nos muestra las posibilidades de, de, de la sección rítmica, que casi siempre está oculta. Eh, pero que también, pues, bueno, nos, o me sorprende por la capacidad melódica que puede tener, eh, la sección rítmica. Que, como les digo, aquí no hace falta, no hace falta que le metan ninguna guitarra, ningún teclado, ningún arreglo de metales, de cuerdos, etc. Únicamente guitarra y bajo. Que era un disco completamente potente con un sonido hipnótico que, híjole, me fascinó. Oculto, definitivamente, un, un, un disco, este, bueno, una banda, jeje, y caos, con música, y cataclismos. Un disco que, que ustedes tienen que escuchar por sí mismos, eh, para apreciarlo completamente. Obviamente, aquí lo que les mostré en el video, yo creo que no es ni la cuarta parte de lo que, de lo que ustedes van a escuchar, si se animan a comprar este disco, este, o a escucharlo en Bandcamp, o como puedan ustedes, pero neta, eh, chequenlo, no se van a repetir, van, van a expandir su mente acerca de las, de las posibilidades musicales que tiene el bajo y la guitarra. Ahora, el bajo y la guitarra, el bajo y la batería, perdón, este, eh, ahora, hablando un poquito de la, de lo que es la importancia del bajo, o, eh, que, que, que fue lo que me puso también a, a, a filosofar este, este material. Y bueno, pues invitarlos precisamente, ¿no? A que, a que escuchen. Y, si ustedes creen que el bajo, pues bueno, no importa, pues bueno, eh, ahí les dejo a, a Cliff Burton, a Steve Harris, a Philby de Korn, a Lemmy de, este, de Motorhead, este, Peter Steele de Tycoon Negative, nada más esos cinco ejemplos, ¿sí? Así, así, así para que no sea tan grosero. Esos cinco ejemplos se los dejo para que ustedes chequen, pues bueno, lo que es, lo que es la importancia del bajo y todo, eh, lo que se perdería si, eh, no hubiera, si no tuviéramos este instrumento dentro del bajo. Efectivamente, este, me hubiera gustado explayarme más, pero creo que eso va a ser un tema más interesante para otro video. Yo hasta aquí le dejo, soy Manuel Hernández, y nos veremos, eh, pronto con otra video reseña. Yo hasta aquí le dejo, soy Manuel Hernández, y nos veremos.